Los gobiernos locales que conforman la mancomunidad trinacional fronteriza Río Lempa, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador, denunciaron el proyecto de explotación minera Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, ya que aseguran que esto generaría graves afectaciones y contaminación para el Río Lempa y por ende un riesgo para las personas, ya que la minería a cielo abierto es una de las actividades industriales más agresivas para el medio ambiente, por lo que los tres países se unen para solicitar la suspensión de esta obra. El uso de químicos que va a utilizar este cambio de minería subterránea a cielo abierto, que es la propuesta que hace al cambio de la venta que hace entre mares a Bluestone Resorts, que es la que actualmente pretende explotar en el lago de Ouija. Y el lago de Ouija drena sus aguas hacia el Río Lempa y todos sabemos que el Río Lempa es una de las principales fuentes de abastecimiento de los salvadoreños aguas abajo, estamos hablando para riego y para consumo humano. Solo el área metropolitana de San Salvador se abastece aproximadamente, 1.5 millones de personas se abastecen del Río Lempa. Y si estas aguas tóxicas contaminadas con cianuro o en este caso arsénico, vienen contaminadas desde esa área, obviamente los san salvadoreños estarán consumiendo agua con altos niveles de contaminación.